Que sepáis, jo, que todos y cada uno de vosotros sois los reales y que mi disco y mi música va por vosotros y sin ellos, no sería nada, ¿no? ¡Adiós, Ricardo! Que alguien me corte el morro, que me pica demasiado Estoy nadando a mariposas al borde de un acantilao Con el viento de cara, me sostiene y si se para De cabeza porque nadie me extraña y nada me salva Partes iguales, no iguales, se parten Partes distantes, distantes, se apartan Vivo de instantes, instantes, me matan Ratas que tratan, tratar de infectarte De hat-trick en hat-trick, esquiva este high kick Subiendo de ranking, mi rima es top quality Mi rima es top quality Lo veo todo negro, vivo en el agujero Y justo cuando veo una de luz aparece algo y lo tapa de nuevo Parece una mano, distingo dos dedos Pruebo escarbando con tantos intentos Escucho una risa, ser alguien contento Me muerdo los brazos, bebo cuando meo Calorcito fuera, pero entra aquí dentro Aspecto de espectro, me afecta ese afecto Escribo con las uñas rajando en el suelo La tiro a la cama y le tiro del pelo El mundo es un pañuelo, pero igual ya no nos vemos Me bebo hasta el ciervo de llagues Frecuentando casas, viviendo en los bares Me agirique veo puñales a pares Puñales a pares Me bebo hasta el ciervo de llagues Frecuentando casas, viviendo en los bares Me agirique veo puñales a pares No hay agujas ni relojes, pero escucho un fuerte tic tac Empiezo a formar parte de la humedad más nativa Me topo con un cuerpo tratando de buscar pistas La muerte se aproxima y sabes que no la cintas Afónico, grito un cigarro, ya no grito vida No complementa el fósforo, pero llueven cerillas Mi desintegración no se pausa Se me comen las lombrices y mi móvil no hago nada ¡No sé que fue la fama! ¡Eh! 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 ¡Eh!